Vamos rápidamente con las vered, que hay que mover el esqueleto. La primera es... Bueno, el esqueleto, no importa que no lo muevan, el resto sí. Atención. Vamos a traer hasta el Teatro Casino Las Vegas, amigos y amigas, la presencia de una estrella que ya está deslumbrando las noches de Providencia en Santiago. El Crazy Horse dijo, sí, tú puedes estar. Y nosotros le agradecemos profundamente esa gentileza. No estoy seguro, pero su nombre es Piti Poti... No, Piti Castillo desde Argentina con este ritmo. A que no, a que no te atreves a salir conmigo una noche conmigo. ¿A que tienes miedo de volver a verme, de sentirme cerca? Porque aún me llevas en tu pensamiento, no me has olvidado. Y sé que al mirarme te darás bien cuenta de que has fracasado. ¡A que no! A que no... Que no diga el fiebre que yo te besaba A que no se entrega de la misma forma que yo me entregaba Porque yo presiento de que estás viviendo una vida falsa Que le estás mintiendo porque no te ha dado lo que yo te daba No soy tan olvidable, ya no es No es fácil que me arranques de tu ser O tenés que volvernos a tener Y no puedas ya marcharte A que no, a que no te atreves a tocar mi puerta Una noche de estas ¿A que no resistes a enfrentar el reto de este amor? Te quemas cuando no estuvimos en el mismo instante Y también te diste bien cuenta Que tu nuevo amante no te amó bastante Porque a mí regresa Regresa ¡A que no te amó bastante! ¡A que no! ¡A que no! ¡A que no! ¡A que no! ¡A que no lo llamamos telefónico! ¡A que no lo llamamos telefónico! ¡A que no!